Espíritu Santo Estoy aquí Necesito de tu mano Para levantar Quedar de pie Espíritu Santo Quiero recomenzar Para tratar de ser feliz Yo te herí Te desprecié Recibe mi corazón Arrepentido Solo tú eres Mi esperanza Recibe mi corazón Arrepentido Solo tú eres Mi esperanza Espíritu Santo Ven con tu gloria Resucítame ahora Preciso de ti Espíritu Santo Ven con tu gloria Resucítame ahora Preciso de ti Amén 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 Amén